Bienvenidos al vídeo de mi receta con la que me presento al concurso de Jóvenes Promesas de la Alta Cocina. Me llamo Rubén García, tengo 24 años y estamos en el Colegio de Hostelería de Galdacano. Y vamos a comenzar con el vídeo. Primeramente vamos a quitarle tanto la cabeza como las patas. He de decir que el pollo que seleccionado es un pollo escolar, que es de caserío y por lo tanto le va a dar más sabor al fondo. Hemos emiscerado el pollo y le hemos retirado cuello, cabeza y patas. Voy a empezar con el despiece del pollo. Primeramente hay que hacer una incisión, una pequeña incisión, hay que ayudar. Para ahora vamos a ayudarnos dislocando el hueso para que nos sirva de guía. Comprobamos dónde está la unión y cortamos. Vamos a retirar las pechugas. Tendremos que realizar una incisión a lo largo, pero primeramente vamos a sacar el tenedor porque nos dificulta la tarea. Retiramos la última pechuga y le separamos del arda. Del arda hay que separarla o haga la unión. Le quitamos, siempre que tome una imperfección. Vamos a quitarle la última paraje al ala. Bueno, pues aquí tenemos el solinizer. Vale, vamos a sacar el contrabuslo. Para ello, primeramente tenemos que cortar por la unión, separando tanto musk de contra como jamoncito. El sol. Arda. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!